Por los caminos que se llenan de esperanza Por la misión de una vez más poder crecer Debemos dar el corazón a cada historia Y nuevamente estar unidos y creer Por la mirada que alimenta nuestras almas Por la sonrisa que dibujan en el sol Por el espíritu que tienen por sus ganas Debemos dar y pelear por lo mejor Dale, dale, dale Paraguay Juntos lo podemos lograr Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Dale, dale, dale Paraguay Teletónico